¿Qué es el destino Termas? Creo que acá hay que ir por recuperar una marca muy fuerte que es Destino Termas. Pájaros pintados está bajo objeto de estudio, de análisis y sobre todo de balance en lo que están siendo sus resultados. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo ayer de primera mano, lo que se ha hecho. Y bueno, me reservo un poco las impresiones para que estén todas incluidas en un documento que estamos elaborando. Pero más allá del destino que tenga pájaros pintados, las transformaciones que pueda tener la aplicación de ese plan estratégico o que se mantengan y se le incorporen determinados modos de funcionamiento nuevos, me parece que una cosa no tiene nada que ver con excluir la otra. O sea, acá hay una determinación tomada por parte nuestra. Ya estamos anunciando, estamos en condiciones de anunciar que en las primeras semanas de marzo vamos a venir a Salto, ya nos hemos puesto de acuerdo con el sector turístico privado para hacer el anuncio del lanzamiento de la temporada Termas, cosa que hace muchos años no hace el Ministerio de Turismo. Creemos que tenemos que trabajar con mucha determinación. Para nosotros Salto es un departamento muy importante, es el tercer departamento en cantidad de turistas en el Uruguay. Por lo tanto, es muy importante la actividad del turismo y estamos dispuestos a respaldarla y a traccionar desde el Ministerio en conjunto con los privados para que Salto vuelva a ser un destino turístico por excelencia del Uruguay y de la región. Gracias. 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 Gracias.